Bien, tenemos a partir del día 2 de este mes, que fue el día de ayer, iniciamos una nueva etapa de lo que son los descuentos, los incentivos autorizados por el señor gobernador. Hay una variable nada más en el sentido de que el 20% que se venía aplicando en placas y en gomados va a seguirse aplicando, nada más que ahora tendría que hacerse los pagos vía internet. Entonces, si una persona quiere aprovechar ese beneficio, tiene que entrar a internet y en línea hacer el pago y luego pasa con nosotros a recoger los documentos. Continúan vigentes los descuentos en los casos de vehículos que se den de baja por fuera de uso. Por eso, si son modelos 2004 y anteriores, se les cancela cualquier adeudo que tengan y solamente pagan el importe de una baja. Igualmente, en esos mismos modelos, pero que estén circulando, solamente pagan los últimos 3 años fiscales. En el tema de licencias, ahora se concentra en el 25% de descuento, nada más. Entonces, estos cambios operaron a partir del día de ayer. Es probable que en estos días vaya a entrar en vigor un apoyo, sobre todo para los contribuyentes que radican en las colonias afectadas por la inundación. Estamos ahorita en un proceso de análisis con la Secretaría de Finanzas para ver de qué manera se puede apoyar, auxiliar de manera adicional a todos los contribuyentes que radican en esas zonas. Sería un programa que iniciaría posterior a que se restablezca la contingencia que...